Que en estos días con motivo de la celebración de Nuestra Señora de Los Ángeles pues están ya preparándose para salir o ya salieron, como es el caso creo de los de Cotebrús que están saliendo, también creo los de Río Claro y Ciudad Neili que ya están saliendo o van a salir en los próximos días como los de San Isidro caminando hasta la Basílica de Los Ángeles eso es una verdadera aventura ustedes lo saben mejor que yo porque yo nunca lo he hecho y difícilmente pienso que podría hacerlo ahorita pero es el Señor quien les lleva, es la Virgen quien les acompaña es la fe profunda que ustedes tienen ya sea porque quieren honrar a la madre y por tanto también a su hijo porque quieren también pedir un favor como es el caso de muchos pero que es una aventura, es una aventura y es una aventura hecha en la fe hecha por amor, hecha con gran entusiasmo todos los que van a esa romería lo cuentan cuantos dolores, cuantos sufrimientos a veces cuantos quebrantos incluso de salud en el camino pero tienen una fuerza extraordinaria que solamente puede venirles de Dios precisamente para llevar a cabo esa gran hazaña aquí los vamos a tener voy a tener ocasión de un contacto con algunos de ustedes y vienen a fortalecerse también con la palabra de Dios y también fortalecerse con la Eucaristía para poder seguir el camino todo eso es una fiesta es una fiesta de fe es una fiesta de profunda alegría y quisiéramos acompañarlos que ustedes se sientan acompañados ya no tanto de mi presencia física si pudiera pues con gusto pero que se sientan acompañados de ese Dios que nunca nos abandona de ese Dios que es nuestro pastor que siempre está a nuestro lado que nos hace pasar aún por cañadas oscuras Él está a nuestro lado sin duda y por la Virgen misma de los Ángeles a quien estos días la tenemos tan en cuenta ya estamos en su novena y queremos honrarla de la mejor manera posible agradeciéndole el hecho que también ella se haya quedado con nosotros y ante nosotros que todo ese Señor les proteja les cuide todo peligro y les bendiga y les lleve con bien